No se emocione, ¿eh, Granada? Hay pocos momentos en los que este programa La Huella del Crimen tenga la oportunidad de compartir momentos tiernos y que también estén vinculadas con los sucesos, la materia prima de este programa. Las imágenes que ustedes han visto es de una de la policía, de un miembro de la policía que lo que estaba haciendo, tocando el piano, era intentar calmar el nerviosismo, el enorme disgusto, el miedo, el terror que sentía una anciana en su casa. Imagínense la circunstancia, ¿no? Llega la policía por un robo, encuentran a una mujer de avanzada edad, muerta de miedo, con un ataque de ansiedad y la policía lo que hace es sentarse y tocar esta pieza al piano. No importa quién era ella, no importa dónde tuvo lugar el robo, no importa nada. En realidad se me ha ocurrido dedicar esta hermosísima pieza a todos los ancianos a los que les debemos tanto en este país y que lamentablemente, como contamos en este programa, sufren situaciones de violencia terrible. Los robos al final es lo de menos. Una pieza que me ha parecido muy tierna compartir con todos ustedes. Hoy es jueves y como es jueves, los habituales de la huella del crimen saben que tenemos programa especial. Hoy vamos a hablar de inmigración ilegal. Sí, otra vez, de nuevo, pero en esta ocasión los protagonistas van a ser los inmigrantes ilegales, pero como víctimas. Lamentablemente la situación que vivimos es prácticamente insoportable. Lo que esté por venir no nos lo queremos ni imaginar. Y mientras que denunciamos día sí día también en este programa la sensación, no la sensación, no la certeza de inseguridad que vivimos en las calles de pueblos y de ciudades en España a consecuencia de la delincuencia y de la falta de seguridad en tantas ocasiones vinculados a la inmigración ilegal, también queremos acordarnos que la inmigración ilegal es un drama que sufren muchísimos seres humanos que son explotados laboral y sexualmente a los países que llegan. España no es una excepción. Y esa realidad queremos subrayarla, nos indigna, nos deja perplejos y queremos subrayarlo y denunciarlo en este programa al que hemos dado el título de las víctimas de la inmigración ilegal. Y miren, vamos a comenzar contándoles cómo vivían un grupo de jornaleros explotados en Sevilla por dos clanes. Las víctimas tenían que buscar en la basura para alimentarse y sufrían desmayos. Una de ellas, menor de edad, estaba embarazada y la criatura sufrió un aborto como consecuencia de la explotación. Y les contamos cómo también en otra ciudad de España se explota inmigrantes ilegales, acción de les vivir en unas situaciones absolutamente miserables. Comían y dormían en vehículos. En parecidas circunstancias actuaban dos redes criminales, explotaban a extranjeros en los sectores de la construcción y agrícola, a las que hacían vivir hacinados en una bodega en un caso y en el otro dormir y comer en coches. Y la Audiencia de Navarra condena a dos años y tres meses a una mujer que obligó a prostituirse a una joven. En realidad, la víctima venía a España, supuestamente, a cuidar a personas mayores. La condenada contactó con una compatriota suya de 18 años, se da la circunstancia de que acababa de cumplirlos. Estaba en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad, sin trabajo, sin conocimiento del idioma y con una escasa o nula capacitación para el empleo. En cualquier caso, pueden imaginarse lo que sucedió después. Se lo vamos a contar. Y detenido un hombre por explotar a inmigrantes ilegales como repartidores. Ojo a qué jornadas les obligaba a cumplir. Este suceso nos cuenta la historia de personas a las que el empresario tenía trabajando aproximadamente unas 17 horas mínimo, 17 horas diarias. Les decía que les iba a pagar por esta cantidad de horas 45 euros. Les propongo que echen cuentas. Y encima, el malvado no siempre les pagaba. Y seis detenidos por captar y explotar a inmigrantes en la zona de Lorca y también en Águilas. En esta ocasión, los 23 trabajadores explotados soportaban jornadas de hasta 12 horas, los siete días de la sabana, sin ningún tipo de contrato ni alta en la Seguridad Social, por un sueldo aproximado de 5 euros por hora. Y en Donostia fue detenido un individuo por alojar a 49 inmigrantes ilegales en una situación absolutamente bochornosa, insolubre. Llegó a alojar, fíjense ustedes, a 49 personas, es decir, 50 seres humanos casi, en cuatro pisos mínimos y en un local de Eibar, en unas condiciones, como les decía, absolutamente infrahumanas. Vivían hacinados en colchones, en viviendas y también en un local sin ningún tipo de calefacción ni ningún tipo de electrodomésticos por los que pagaban hasta 450 euros al mes. Y aumentan las víctimas de explotación laboral, tanto en el sector agrario como en el servicio doméstico. Es el caso de Mamadou, que tiene 28 años y llegó a Europa en patera, hace tres buscando, en este caso sí, una vida mejor acabó en la recogida de la uva en Burgos, con jornadas de las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Vivía en un alojamiento minúsculo con nueve compañeros más y repuntan las redes de inmigración y de prostitución desde Sudamérica. La inspección aprecia delitos en el caso COAG por explotación de menores inmigrantes y es que también los menores son víctimas de la explotación. Les voy a dar dos datos. Rafael Hernández, que así se llama el individuo, el empresario desalmado, hizo crear un expediente falso para justificar ante trabajo que los 10 jóvenes estaban haciendo un curso de agricultura, ropa y dinero a cambio de sexo. Estas son las grandes ofertas que se realizan desde España a inmigrantes ilegales. Esta es una denuncia de explotación sexual a migrantes en Tenerife. Miren el mensaje. El próximo mes, cuando cobre, que ahora tengo poco dinero, iremos a un hotel y pasaremos la noche juntos. Este es uno de los mensajes que un hombre de Tenerife envió a un usuario del campamento paramigrante de las raíces. Por cierto, con bastante controversia este campamento. Les vamos a hablar de la hípica de los horrores de ocho empresarios detenidos por explotación laboral a 100 papeles. En uno de los centros encontraron a una menor de edad extranjera no acompañada, es decir, a una mena. Las cuadras albergaban cocinas que carecían de todo tipo de control higiénico y sanitario. Hoy les vamos a hablar del tráfico de pateras en Benidorm. Les vamos a hablar del tráfico de personas y del dinero que se paga por llegar a España y que naturalmente se lo embolsan traficantes de seres humanos entre 5.000 y 2.000 euros. Ponemos nuestros ojos en Benidorm, pero no es el único lugar. Hoy les vamos a contar cómo el destino turístico de sol y playa español por excelencia ha entrado en la ruta de las pateras y de las mafias de la inmigración ilegal y violadas y sin poder acceder a un hospital en Estados Unidos. Las cosas no son mejor que en España. Les contamos el drama de algunas mujeres que intentan llegar a Estados Unidos. La historia realmente no es nueva, pero sigue ocurriendo. Mujeres migrantes que salen de sus países de origen con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Ser violadas es para un buen número de ellas el precio del pasaje. A la agresión se suma que por su carácter de migrantes irregulares no son atendidas en los hospitales públicos. Un drama con el que cerraremos hoy el programa. Señoras, señores, bienvenidos. Esto ya lo saben, es la huella del crimen. ¡Gracias! 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 Y como siempre empezamos con lo mejor de este programa con nuestros colaboradores. Hoy recibimos a César Blanco, que ya saben, viene de otras tierras estupendas españolas y para nosotros siempre es una alegría recibirlo en el estudio. Él es empresario y analista social. Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. Y un tipo muy, 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 muy activo con las cosas que piensa. Otra alegría siempre grande recibir al abogado Fernando Fanego. Él está especializado en responsabilidad civil, pero hables de lo que hables con él. Siempre es un gustazo. Muy buenas noches María José, pues un placer estar en la huella del crimen contigo. Gracias. Y con mis compañeros. Y nuestro licenciado en Ciencias Políticas, Javier Rodrigo, otro habitual de este programa. Y bueno, desde la semana pasada, un habitual en la programación de Distrito Televisión. Queremos arrancar felicitando el extraordinario trabajo de Javier Rodrigo al frente de su programa Entrevistas en Distrito, que además la verdad es que no ha podido ser más afortunada con el estreno. Apenas unas horas antes de las elecciones europeas tenía al vice, en fin, la gran sorpresa. En fin, no entraremos ahora en análisis políticos y precisamente él lo tenía aquí en el programa. ¿Cómo te ha ido el estreno, compañero? Pues, a ver, estoy desbordado, sinceramente. No, de verdad, estoy desbordado porque ha tenido alguna repercusión que yo personalmente no me la esperaba. Pero nos ha desbordado porque además no solamente la gente habitual de esta cadena la ha visto, sino que ha tenido una repercusión en otros medios de comunicación, que por cierto no nos están nombrando. Pero la verdad que muy contento. Pero lo que tú decías es fácil porque en este canal desde que he llegado lo único que he encontrado ha sido apoyo, tanto por el equipo de producción y realización. Y luego ver a compañeros que te están llamando todo el día que necesitas, como es tu caso, periodistas profesionales que lleven muchísimos años y muchos premios, a mí personalmente estoy en una nube y con ese apoyo no puede salir mal. Qué bien, naturalmente que no puede salir mal. Recuerda, por favor, a nuestros telespectadores la hora de emisión del programa. Sí, entrevistas en el distrito. Es el sábado a las 10 de la noche. Hemos tenido la suerte de que me lo había prometido, me lo había prometido, que yo no lo creía, pero al final sí vino y cumplió y estuvo aquí a Luis Pérez, que hemos batido récords de audiencia. Y bueno, pues al final la sorpresa que hemos tenido de su espectacular resultado. Ha sido bárbaro, así que desde aquí les animamos a seguir estas extraordinarias entrevistas de Javier Rodrigo y esperen porque los personajes que van a desfilar por esta casa, ni en el mejor de sus sueños. Muchísimas gracias. Enhorabuena, querido, y como sabes, cualquier cosa en la que podamos serte útil, aquí nos tienes. Lo sé, me consta. Y así arrancamos. Vamos a contar cómo vivían jornaleros extranjeros explotados en clanes en Sevilla. La Policía Nacional detuvo a 15 miembros de dos clanes familiares, de los cuales tres ingresaron en prisión. Liberaron a 21 víctimas. Largas jornadas laborales, altas temperaturas sin comer ni beber, una menor embarazada que a consecuencia de la situación terrible que vivía, pues sufrió un aborto. Miguel Sánchez nos va a aportar más datos. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, un gustazo recibirte o en el estudio o en Skype. Me da igual. Igualmente, igualmente. Gracias. Cuéntanos, ¿en qué situación? Hoy va del tema de la situación de los inmigrantes irregulares que se quedan en España. Mira, yo te quería hacer una pequeña introducción. Cuando alguien sale de su país, lógicamente buscando una vida mejor. Unos lo consiguen, otros cuando llegan, aunque parezca mentira, algunos intentan, ven que esto no es el paraíso y se van. Hay algunas veces que llegan a una comisaría y dicen, mire, expúlseme porque yo esto que hay aquí no esperaba que fuera así. Y otros, lógicamente, se quedan aquí de una forma irregular, se adaptan, sobreviven trabajando ilegalmente y otros delinquen. No todos, como hemos dicho ya cantidad de veces, ¿no? En este caso, los que estaban en esta finca, tener en cuenta que yo creo que hablan de rumanos. Los rumanos son de la Unión Europea. Estos tienen perfecto derecho a trabajar en España porque tienen ya el permiso de residencia. No necesitan permiso de residencia porque son de la Unión Europea. Creo que había moldados y se hacían pasar por rumanos y, lógicamente, yo creo que por eso hay la detención, por falsedad documental, por usurpación de Estado civil y, sobre todo, por mantenerlos en una situación inhumanas, con unos trabajos en exceso de horas, en unas condiciones insalubres y todo esto que estamos viendo. Han detenido, me parece, a 17 personas. Algunos, imagino que los cabecillas, habrán entrado en prisión y había 21 víctimas. Con respecto ahora ya a la inmigración irregular, yo creo que, resumiendo, tenemos los en Sudamérica que vienen por avión. Lógicamente, esta gente viene de turista, luego se queda de forma irregular y va sobreviviendo, como hemos dicho antes, hasta que consiguen más o menos tres años el permiso de residencia por arraigo. Luego hay otro tipo de inmigración que estaríamos hablando de los países del este, que sería el caso este que nos ocupa. ¿Cómo es el caso? Esto, lógicamente, viene o bien por carretera, por tren, por avión. Aquí estamos prácticamente en el mismo caso. Hay mafias, pero no tanto como en el tercer supuesto al que me voy a referir, que es donde yo quería hacer una puntualización. Y luego estamos en África. África, bien Marruecos, a través del Estrecho, bien África Central, que se desplazan por las mafias hacia Mauritania y hacia Senegal. Y allí los embarcan en Cayucos. El viaje aproximadamente les cobran como alrededor de 3.000 euros. Dura para ir a Canarias de 3 a 5 días. Lo vamos a ver luego de manera detenida. Vamos a ver de manera detenida, efectivamente. Posiblemente, a lo mejor esto es lo que no vais a tratar. Es lo que no vais a tratar. Las mafias en Senegal y en Mauritania son tan HP para que entendáis lo que hacen. A esta pobre gente les embarcan en los Cayucos y si saben que tienen que tener necesidad de cuatro garrafas de gasolina o gasoil, pero que utilicen las barcas estas o los Cayucos, pues como contratan dos intentos con los 3.000 euros, son dos intentos los que les entran para llegar a Canarias. ¿Qué hacen? En muchos de los casos esta gentuza, pues si necesitan tres garrafas de combustible para llegar a Canarias, les facilita nada más dos con la idea de que se queden en el medio del Atlántico. Esto está ocurriendo, no sé si se sabe, pero para que veáis hasta dónde llegan. ¿Por qué? Porque evitan el segundo viaje y, lógicamente, ahorran gasto. Así se las gastan. O sea que la primera explotación grande de los inmigrantes lo tienen en sus propios lugares de origen. Y lo que hay que hacer ahí es tratar este tema. Yo creo que con respecto a esto que yo quería decir, pues ya me he explicado y ahora si me queréis hacer alguna pregunta con respecto a este caso concreto. La verdad es que nos has aportado unos datos de enorme interés que además van a servir también como motivo de reflexión y de análisis porque ese dato, hombre, a lo mejor no lo estamos dando en exclusiva, pero desde luego no es frecuente escuchar esta observación de enorme interés que tú nos has propuesto. Miguel Sánchez, te veo el próximo lunes en el plato. Son las condiciones de esos cayucos, que son unas balsas que se hacinan y van 100 personas en un sitio donde apenas pueden entrar 25. Van hacinados totalmente. Terrible. Hay muchas posibilidades de neafragar en pleno océano. Vamos a analizar, a reflexionar y a descubrir situaciones que ni en la peor de sus pesadillas podrían imaginar, con la ayuda, entre otros, de Miguel Sánchez. Muchísimas gracias. Aquí estamos hablando de víctimas. Otros días hablamos de delincuentes, pero me parece muy acertado. Y enhorabuena por el programa porque me gusta que tengamos puntos de vista distintos. Te mando un fuerte abrazo y como siempre deseando verte en el plato. Miguel, un abrazo fuerte. Igualmente, un saludo a todos. Gracias. Lamentablemente hablamos de inmigración ilegal o como verdugos o como víctimas. ¿Quién gana aquí? Pues evidentemente ganan los verdugos. Lamentablemente y sobre todo porque, como decía Miguel, todo el origen o el parte del tumor está en el país de origen, en este caso, como he hecho de referencia, de donde salen o parten este tipo de embarcaciones. Lógicamente engañados. Siempre hay una premeditación, en este caso más que clara, alevosía y sobre todo que el gobierno, digo gobierno de ese país, sabe perfectamente lo que está pasando. Es decir, que es un problema que ya no solo afecta a la víctima, en este caso al inmigrante que recibe España, sino también a los gobiernos que son conocedores de esta situación y no ponen las medidas necesarias para que esto no ocurra. Es decir, porque igual que al campo se le pone malla y se le puede acotar y se le puede vigilar al mar igual. Y hay sistemas de vigilancia continua que se puede perfectamente evitar que esto pase en España y en muchos países. Cuando ocurre, tenemos el caso de la Ampedusa, cuando ocurre con otros países que lógicamente, por una situación límite en la que un país se ve abocado a una guerra o civil o a una guerra con un tercer estado, es inevitable, muchas veces inevitable. En este caso es completamente evitable. Con lo cual el tumor hay que atacarle directamente con la quimioterapia necesaria nacional, a través de las políticas que existen en política exterior para tratar de evitar que esto ocurra. Pues no pide esto, no. No, 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 pero bueno, pero lo que hay que decir es... Es una ironía, se me ha entendido. No, no, pero lo que evidentemente, lo que yo no voy a decir es negar realmente, cuando estoy viendo una radiografía de lo que está pasando y como profesional de la abogacía, es decir, que efectivamente son las víctimas las que llegan aquí, en las que concurren todas las vicitudes peores que puede tener de ser explotados debido a la vulnerabilidad que en lo que vienen, lógicamente ser hasta límites insospechables, explotados o explotados, simplemente decir que rayaría la indignidad humana de cualquiera. Todo eso se sabe, y se sabe perfectamente por las autoridades, tanto españolas como país receptor de este tipo de personas, como el país emisor, que en este caso estoy hablando concretamente barruecos. Luego comentaré si con tu permiso me autorizas a un tema especial sobre ese tipo de... Por favor, no solamente te autorizo, sino como cualquier información la espero ávidamente. Todos estos dramas que vamos a comentar hoy, todos se cortarían de raíz, como hubiera espiado el compañero, con unas políticas de inmigración. Nada de esto existiría si se tomara en serio la inmigración. Somos una excepción Europa y España en concreto, en el resto del mundo, en la mayor parte de los países, se respeta la inmigración, a veces le ocurriría ir a Estados Unidos y quedarse ahí de manera ilegal, siendo español, o irse a Birmania, o irse a China, de manera ilegal. Es que lo estamos normalizando algo que porque seamos frontera mediterránea con el norte de África es una absurdez. Y claro, cuando dice la gente, el buenismo este que escuchamos, no, por cierto, es que vengan. ¿Y qué van a hacer? Solo tienen tres caminos. O robar para comer, o trabajar ilegalmente, como el caso que estamos comentando, o vivir de ayudas. Pero si no pueden trabajar legalmente, tendrán que comer, tendrán que ser asistidos. Es que les conducimos a un callejón sin salida. Vamos a acercarnos al final de este primer bloque con la observación de enorme interés de Javier Rodrigo de algunos de estos casos, donde hay una retroalimentación de los propios inmigrantes como verdugos y como víctimas. Vamos a ver, más que retroalimentación, que sí que la hay, lo que existe es un concepto, reunión de cómo se está tratando el tema de la inmigración. Porque mira, mira muy bien este programa, porque a veces hay quien puede pensar que se traslada el mensaje de querer vincular la delincuencia con la inmigración. No, no, yo no quiero vincular nada. Yo doy datos objetivos, datos de ministerios, datos de empresas públicas, y las cuento y luego pues les contamos en compañía de nuestros colaboradores los sucesos que tienen lugar. Y además, aunque no esté bien y el gobierno lance mensajes en los medios de comunicación para hacernos chitón, aquí contamos cuál es el origen de llegada de los delincuentes, violadores, estafadores, asesinos y demás. Claro, porque es que quienes llevan muchísimo tiempo, que no son pocos medios de comunicación, este sobre todo, sobremanera, incidiendo que no es un problema de raza, no, es un problema de cultura, es un problema de costumbres, es un problema de adaptación al medio y a la cultura del sitio el que te recibe. Bueno, entonces, en ese sentido se dan dos circunstancias un poco extrañas. Lo que está claro es que la Oficina Nacional de Naciones Unidas de Droga y Delincuencia dice que en España la tendencia en este tipo de delitos va al alza, ¿de acuerdo? Es real, es cierto, y hay que asumirlo. De tal forma que el año pasado, el 2023, se llevaran a cabo 207 operaciones policiales, ¿vale? Se desarticularon 28 organizaciones y grupos criminales, dando como resultado, no vamos a entrar en detalles mínimos porque aburrimos a la gente. Pero lo que sí que es cierto es que ha habido 807 víctimas de ambos delitos de trata y de explotación sexual y que en su mayoría son de origen marroquí y colombiano, los detenidos. Hoy vamos a hablar aquí de otro tema que ya se ha nombrado en Pamplona. ¿Quién eran las dos personas detenidas, enjuiciados, que le pide la fiscalía? Por cierto, 14 años, nigerianos. Es decir, la maldad no tiene, los hay españoles, claro que sí, pero esto es cuestión de maldad y la maldad es intrínseca al ser humano. Y perdona, Fernando, y con esto acabo. Antes habéis hablado de las políticas erróneas y María José, como un criterio, ya le he dado una puya, que yo creo que es corta, al gobierno actual de nuestro país. En este programa... Que no ha terminado el programa. Ya, ya, pues ya, me imagino y conociéndote... Es el principio. Y conociéndote voy a sentarme bien porque viene en curva, seguro. Pero lo que sí que es cierto es una cosa. En este mismo programa yo he escuchado, yo no estaba, pero lo escucho, porque lo escucho todos los días, que Marruecos no acepta las repatriaciones de sus propios ciudadanos. Eso se ha dicho aquí y además uno de los contretulios, creo que fue Miguel, el otro día, sacó el documento que lo acredita, o Jaiber de Loz, creo que fue. Bueno, pues hoy se ha publicado que el gobierno español destina 3,6 millones a costear 33 bugis, 10 ambulancias y 183 motos para Marruecos. Es una noticia de esta mañana, que no es que haya los palos del sobrajo. Pero vamos a ver, si tú estás hoy en día en relaciones para arreglar un problema que es un tema humano y un país te está diciendo yo no quiero a los míos, ¿cómo le das dinero a quien no quiere a sus propios ciudadanos? Si tú no quieres a los tuyos, ¿cómo me vas a querer a mí? Te respondo yo, porque hay por detrás algo que está por encima de lo que tú y yo conocemos, que se llama ministro, y algo más que por encima de un ministro, que tienen algo entre ellos que desconocemos, es decir, algo que para esta parte, como diría en un juzgado, es desconocida. Entonces, con lo cual, desconocemos por qué inverosímilmente se dota de esa provisión, que es una cantidad de dinero ingente que necesitamos para otros fines, cuando son los propios nacionales del país los que no autorizan a entrar a sus compatriotas. Me estás diciendo... Te estoy diciendo que directamente el gobierno es responsable de lo que está pasando. Sí, pero lo que estás trasladando es que los impuestos de los españoles van destinados a países que no apoyan el refugio y el asilo de sus propios ciudadanos. Absolutamente. Vale, pues ya está. Absolutamente. Tú lo has dicho, perfecto. Estos ciudadanos, cuando entran ilegalmente, yo conozco bien Melilla, desde Marruecos, como no tienen documentación, se ponen el nombre, lógicamente, uno se llama Lebron James, se ponen la edad, que a veces es del TVO, se llaman menores de edad y son más grandotes que yo, y se ponen el país de origen. Y por su género, un argelino y un marroquí, es muy complicado. Y es la Cruz Roja y otras ONGs las que les asesoran para poner la estrategia más complicada, sobre todo la gente de centro de África. Porque un negro, yo no sé de dónde es por verle la cara ni la edad que tiene el nombre que tiene. Y se ponen a interés. Pero, Daniel, un negro no es despectivo. Decir que es negro, igual que yo le decía que somos blancos, no es una forma de esperar. Son susaharianos, es negro y punto. Pero lo que sí sabemos es que cada cierto tiempo hay una cosita que se llama Vaya, y que directamente se abre. Es decir, ¿cuánta gente no hay en el Monte Gururú? Hay gente que está hacinada y esperando en la oportunidad de saltar. Vamos a hablar de... Y reciben órdenes que no sabemos, que sabemos o intuimos de quién vienen. Y vamos a seguir hablando de hacinamiento, de una situación absolutamente depauperada de muchos seres humanos que vienen buscando un paraíso que alguien les ha engañado y se encuentra con un verdadero infierno. Bueno, les voy a hablar de un hotelazo, del Hotel Las Dunas. Les llevo hasta el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. La idea es que desconecten del estrés y de la monotonía del día a día y que disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre hotel Las Dunas, Geltante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Regresamos, ya saben, en cuanto, en 0,0. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, con César Blanco, con Fernando Fanego y con Javier Rodrigo. Hoy en La Huella del Crimen hablamos de las víctimas de la inmigración ilegal y también, naturalmente, buscamos responsables inmigrantes ilegales como víctimas. Les contamos cómo extranjeros explotados laboralmente en Málaga comían y dormían en vehículos. La operación se llevó a cabo en Málaga, donde las víctimas dormían y comían en el interior de los vehículos y eran explotados en la construcción. Además, un sector que conoce perfectamente nuestro analista social, César Blanco, lo conoce como empresario, y esta explotación era durante jornadas, van a escuchar bien, de 24 horas. Lo que oyen, los agentes detectaron una red que bajo la apariencia de una estructura empresarial utilizaba la imagen de asociación de ayuda al inmigrante, captando así a sus víctimas para su explotación, repito, en el sector de la construcción. Además, la policía bloqueó 95.000 euros, dos viviendas, 27 vehículos y este operativo culminó con la detección de 18 personas. En la ciudad de Málaga, 17 y una en Madrid. ¿Qué está pasando con Málaga? ¿Es la cuna del suceso? Aunque parezca de peregrullo, tú no puedes dar de alta a una persona ilegal. Cuando viene toda esta gente que la sueltan por las ciudades, no pueden alquilar una vivienda, no pueden hacer cosas que parecen de sentido común. Y claro, en todo eso les queda lo que decíamos al principio, o trabajar en negro, o robar o vivir de falsas ayudas. Todo esto se arreglaba, lo que hablábamos en origen, con unas leyes serias, aplicando unas leyes serias y no dejar de entrar... Bueno, por cierto, la palabra migrante que escuchamos en otros medios, migra las aves, o sea, vamos a ponernos un poco serios. Es que a veces dicen, vienen migrantes, pero bueno, en el cole no han ido a IGB, han visto la gallina turuleta, no sé cuál. Hay inmigrantes legales e ilegales, no irregulares. A mí cuando me multan por ir a 140, no me dicen, es que va a ir regular, pero continúe. Te ponen la multa por ir a 120. Vamos a hacerlo un poco serios. ¿O para qué ponemos normas? ¿O cuál es la propuesta? Hombre, ¿para qué se ponen normas en España? Para que lo cumplan unos y otros no, pero vamos, de toda la vida de Dios. Al inicio de esta semana se aprobaba la amnistía, os recuerdo, ¿no? Así que supongo que eso contesta a tu pregunta. Absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, aquí podemos contarlo que nosotros deducimos de lo que muchas veces pasa. Pero como bien decía antes, y os referíamos antes, en el caso este concretamente de Málaga, es decir, el empresario no es culpable, el que tiene el latifundio de determinada tierra para cultivarla, y yo conozco más de uno en el sur de España, y en la oliva, y en la fresa y demás, son gente que se gana la vida, lógicamente, porque tiene unos meses en los que la explotación de su tierra pasa por la necesidad de personal. Trabajos que no quieren los españoles, también tenemos que decirlo. Por otro lado, pero que están en todos los casos que yo conozco, lógicamente, que te estoy hablando de lo que yo me refiero a lo que conozco. Por eso, a lo mejor eso es la punta del iceberg, que muchas veces lo que muchas veces comentamos en el programa, pues claro, nosotros no tenemos la capacidad de poder descubrir todo lo que hay detrás. Pero bien dicho esto, yo conozco los casos de empresarios españoles que se guardan muy mucho de no tener ninguna, porque hasta los propios inmigrantes, en este caso, que son los que acusan este tipo de vejación social, laboral y demás, claro, son los que primero que muchas veces denuncian. Entonces, con lo cual, el caso que yo tengo, tanto en Huelva como el caso que tengo en Jaén, se cuida mucho el empresario de darles el cobijo necesario, o sea, el amor a la habitación adecuada, con unas condiciones mínimas, pero salubres, es decir, desde el punto de vista para poder... Estuvieron en una bodega, todos hacinados, en una situación terrible. Pero claro, esto está en concomitancia con el empresario que todo hay en la viña del señor, que quiere ahorrarse dinero y a través de los propios inmigrantes les van dando, como si dijéramos, cabezas de ganado, como si fuera, como si tratara de animales en vez de humanos. Pero son los propios inmigrantes que les dan la correspondencia para atraerse a más trabajadores del pueblo, de la zona o de la región donde viven. Y recordamos, además, que en este caso que nos ocupa, les engañaban haciéndose creer esta red, vamos a llamar esta red empresarial, bueno, esta red de extorsionadores y de gente malévola, les hacían creer que era una asociación de ayuda al inmigrante. Que, ojo, que detrás de asociaciones de ayuda a inmigrantes y detrás de algunas ONGs que se lo llevan crudo, hay trata de personas, que no se le olvida a nadie. Añado, disculpa. No, yo lo que decía era que antes hemos estado hablando de cifras y lo que yo creo que no es bueno es trasladar tampoco el mensaje de que en España los empresarios que son todos unos delincuentes y que están todos explotando a los trabajadores. Antes hemos estado hablando, pero hay gente que lo puede malinterpretar y trasladar una imagen que para nada. Hombre, hay cada español que hay que echarle de comer aparte, hay cada monstruo con nacionalidad española de Padre Monseñor Mío, quiero decir que gentuza también tenemos patrios. Sí, sí, no, no, eso está claro. Y muchos, en España hay muchos, vaya que sí los hay. Pero cuando nos referíamos antes al número de víctimas que hablábamos por menos de mil, yo creo que es importante también para sacar un contexto de lo que está pasando en España, lo que son las cifras. Entonces, ¿cuánta gente vive en España ahora mismo y cuántos son extranjeros? ¿Y cuántos han evolucionado en el último año? Porque ahí yo creo que podemos sacar ciertas conclusiones. En España ahora mismo, la población total es de, ahora mismo, es de 48.592.000, ¿vale? Desde el año pasado hemos subido más de medio millón de personas. ¡Qué bárbaro! Más de medio millón de personas, de las cuales 41.000, casi 42 millones son españoles y más de 6 millones eran el año pasado extranjeros. Este año se han incrementado casi en 400.000 personas los extranjeros. Entonces, estamos hablando de unas cifras enormes que cuando lo extrapolamos a estos casos, que no son anecdóticos, ni mucho menos, cuidado, pero, y están en toda España, estamos hablando ahora de Málaga, pero como vamos a ver, está diseminado por desgracia. Hay malvados en todos los sitios, pero yo creo que hay que ser prudentes a la hora de cuestionar que existe una lacra, que la hay, pero no tan grave como puede parecer. Pero es evidente que muchas personas contratan a personas inmigrantes por muchísimo menos dinero, de manera absolutamente escandalosa, justamente aprovechando que no tienen papeles y no van a decir nada. Y esto también es una realidad, ¿no? Y por cierto... Sector doméstico, por ejemplo. Me encanta que Carlos haya dicho, perdón, César, haya dicho lo de inmigrantes, porque hoy por la mañana, cuando iba para casa, estaba escuchando una cadena de radio, por equivocación, sinceramente. La sé. No, yo no lo he nombrado. No, no, no va a decir nada. No, no voy a decir nada, pero es que por equivocación, porque venía con una persona y tocó sin querer, y venían hablando precisamente de inmigrantes, inmigrantes, y a mí me hizo muchísima gracia, porque claro, los que hemos estudiado poco, aunque sea la educación general básica, sabes que quienes migran son las aves, ¿no? Además, siempre en un periodo determinado, te acuerdas de las cigüeñas y demás. Y a mí me estaban hablando y yo, si fuera que haya tenido familia que ha estado fuera de este país y han cargado la vida allí y ahora están aquí, y además muy dignamente, y están muy orgullosos de haber estado en Chile, y dices, joder, pues esta gente, qué mal que les llamen animales, ¿no? Porque llamar a una persona a ave, pues en fin, no es una persona. Se migran las aves. Claro. Es que hasta un soberbio, César. Sí, sí, es una cosa soberbia. No hay nada peor tener a dirigentes incultos y que no tengan principios. Y que engañen a la gente, porque vamos a ver, en la irregularidad, y tú que eres abogado, tú que eres abogado y además un abogado muy bueno en tu ámbito, la moral, además, sabes que las irregularidades, en el ámbito laboral, suelen estar circunscritas, sobre todo, en periodos de subsanación de defectos, ¿verdad? Claro. Eso es irregular. Eso es irregular. Pero si tú, una vez pasado ese periodo, sigues en la misma, ya no estás hablando de irregularidad, de que estás hablando de delitos. Se están cometiendo delitos. Y en España, hoy por hoy, las personas que entran en España, faltando al respeto de los que han entrado legalmente, de forma ilegal, es un delito. Que no pasa nada, pero es un delito. No se está irregular. Estás cometiendo un delito. Claro, lo que pasa es que si te quieren vender eso, para que eso luego, políticamente, lo puedan aprovechar otros, que son los que nos controlan realmente, y están por la parte, igual que en la sociedad romana había patricios y plebeyos, pues tenemos lo mismo. Estamos gobernados por patricios, clase política, sus propios juzgados, sus propias leyes, su propio método. Y el plebeyo, que es el que recibe, lógicamente, al inmigrante, y el que el buen empresario, como antes decía Daniel, lo que comentas, refería, lógicamente, él es el perjudicado en muchos casos de recibir a este tipo de personas, que a través bien de las mafias, o a través bien de políticas de inmigración, de políticas de exterior, recibimos la persona non grata para meter en nuestra empresa, que luego nos puede producir serios problemas al empresario, al empresario de buena fe que la ha contratado. ¿A quién está contratando una persona que viene? ¿Qué delitos ha cometido en su país de origen? No se sabe. ¿Sabe perfectamente, si se desconoce exactamente su situación y su filiación? Sí, sí. ¿Cómo vas a contratar a una persona que no sabe perfectamente si a lo mejor en su país ha sido un asesino, ha cometido determinados delitos? O un terrorista. O incluso un terrorista. Hay asociaciones que lo están denunciando. ¿Tú como empresario te vas a jugar las bellotas por decir otras cosas? Porque si hay menores viéndonos, María José, te vas a jugar las bellotas. Nada de palabras gruesas. No, por eso he dicho bellotas. Con un par de bellotas, Fernando. Efectivamente. Es decir, de contratar a una persona que no tienes... Claro, pero existen empresas, que es cuando me den la autorización, María José, cuento el caso del que te estoy diciendo, de personas que dicen, bueno, yo delego en una empresa que supuestamente es legal, en que me haga la subcontratación de personas que a lo mejor sean inmigrantes, que tengan una determinada especialidad en la construcción, me estoy refiriendo al caso concreto que iba a comentar, de la asociación, la de la que yo estoy refiendo como abogado, asociación para la defensa, de la defensa de instaladores de sistemas de construcción seca o falso techo, en España, que son unas cuantas empresas... ¿Y qué vinculación tiene con... Pues eso, soy abogado y mi despacho. En el caso, ¿qué pasa? Que estas empresas que son, en este caso, en la relación en la construcción, por un hospital promotor o contratista... En este sector, recordamos a nuestros telespectadores... De la construcción. ...muy importante... Y afectado por la inmigración. ...que están afectados por la inmigración y por la inmigración ilegal también. Y este es el caso de muchas empresas de este sector, en el que se ven por los medios que necesitan de personal, que cada vez en España, aunque suene raro, y fíjese en las cifras que tenemos del paro, España es un país deficitario en mano de obra. En mano de obra, cierto. Claro, eso sí que es un suceso. Átate a los machos. Pero gente cualificada para el sector de la construcción... Y es verdad que te estoy diciendo que son casos que yo tengo en mi despacho, encima de mi mesa. Y concretamente esa asociación, que es española. Es decir, está fincada en Barcelona, pero es española. Adip se llama. Y en el caso concreto, es decir, claro, estas empresas que son pequeñas, medianas, son pymes, contratan o delegan para la subcontratación de personal cualificado para la construcción en su sector, a empresas que tienen, que reciben inmigrantes. Es decir, que a lo mejor vienen, no solo de países del norte de Europa, por ejemplo, de Polonia, o de... O sea, que son los menos, porque ya tienen la capacidad, pero sí de otros países, concretamente de Marruecos y de Pakistán. Y aquí ya lo pongo y lo acentúo y lo entrecomillo. ¿Sabes por qué? Pues por una sencilla razón, de que esta gente se fía, en este caso el constructor, el subcontratista, la empresa se fía de subcontratar a personal que cree que tiene completamente la legalidad de su personal, se mete en obra y se autolesionan. ¿Cómo? Se autolesionan dentro de la obra. Es decir, claro, tú, en el momento que tú, la empresa está completamente legal, tú subcontratas a esta empresa que a su vez tiene subcontratados a personal cualificado, que es de origen, según dice, de Marruecos, contrata, ¿no? Sobre todo de Marruecos y de Pakistán. Claro, y lo que hacen es la vaina. No sé si me explico, es decir, el empresario está confiando en que la persona que está en su obra, en la obra, es gente cualificada y que sabe. Y lo que hacen, lo que vienen es para autolesionarse y lógicamente denunciar ya no solo al contratista, al subcontratista, que es mi cliente, sino también al promotor o a la propia de la obra. Con lo cual, se hace un sirio, de hecho, ahí está bajo una investigación policial. O sea, es decir, que lo que estamos hablando, ¿Qué se está sometido a esta investigación? Y es una que preocupa a esta parte del sector de la construcción que es tan importante como que son cientos y cientos de miles de puestos de trabajo, María José. Fíjate que casualmente viene al caso por el tema hoy del especial que estamos haciendo sobre la inmigración ilegal de este problema tan serio. Yo como empresario, si me dedico a la instalación de falso techo, aquí hay una persona que es empresaria también a la construcción y sabe lo que estoy diciendo. Yo, el libro de firmas de la obra no la controlo yo, la controla lógicamente la propiedad, o la dictación facultativa de la obra. Es decir, claro, yo estoy delegando en una tercera empresa que es la que me lleva el personal cualificado para que me haga el trabajo y me haga el tajo. Y si me metes personal en el que no está registrado o te hayan la documentación falsa de su persaporte, de su identidad, coño, lo primero que hacen es autolesionarse dentro de la obra, llega la policía y movidón. Pero fíjate, es que es absoluta locura. Fíjate, si es grave lo que estoy contando. Pero no es grave, enorme gravedad. No, pero esto es real. Pero fíjate, siendo un poquito de origen, que tengamos tan tasa de paro, la récord civil en Europa y falta de mano de obra. Llevamos años comentándolo en hostelería, en construcción, en el campo y hay un discurso chorra por ahí. No es que los españoles quieran hacer ese trabajo. Bueno, pues mira, pues tendrán que hacer ese trabajo. No es un discurso chorra, es una realidad. A ver, el clavel en Cataluña, en el Maresma, empezaron a llegar personas del Magreb hasta convertir naturalmente a una extensión de Marraquet el Maresma porque los catalanes, los de Badajoz, los madrileños, los vascos o quienes fueran no querían hacer ese trabajo y tiraron de mano de obra del Magreb. Otra cosa es que después el nacionalismo alimentaran a la bestia y ahora se encuentran con lo que se encuentran y le alimentaban porque naturalmente no hablaban español que para esta gente, para los independentistas era fundamental. Pero así comienza el drama del Maresma por un trabajo que no quieren hacer los españoles. Sí, pero quiero decir que no habrá que admitir esa digestión. Sino que por trabajar se muere usted de hambre. Tendrá que trabajar de la hora. Esto es otra cosa. Tú como empresario te ves que tú contratas y de repente Laura te llama la policía y te dice que hay un empleado tuyo que está autonotado. En la ribera del Duero lo que ha pasado. Encima es inmigrante y encima no está identificado porque no está cuando te das cuenta la documentación del individuo por llamarle de alguna forma no está identificado. No es una persona física pero que no tiene el pasaporte o lo tiene Sí, ya sé que está incorporado pero que quiero decir que no tenemos datos sobre él. Pero claro los primeros que van no detenidos personalidad física y jurídica investigados son la dirección Es un gran problema en un caso en una bodega de la ribera del Duero para la época de vendimias se encargaba una señora negra de llevar a los senegaleses legalmente porque no se puede hacer yo he vendimiado a chaval ilegalmente ya habrá prescrito porque ya es de unos años pero ilegalmente prefiero el negro aunque no era así ahora está todo hace años en la vendimia porque no se te puede ocurrir meter a alguien sin darle de alta no se ha pondido Bueno Pues ahora te voy a contar una serie de historias Viene la negra la señora a una bodega muy grande muy potente y le da 16 documentos y 16 señores negros documentación que por la foto tienen pero tienen 16 documentos y 100 señores y van llevando sus documentos a hacer fotocopias de bodegas en bodegas ¿me entendéis? Con lo cual el 80% son absolutamente ilegales ¿me entendéis? Y lo paga la bodega cuando viene en especial lo paga la bodega no lo paga la señora que ha llevado los papeles Luego si queréis a lo largo del programa podemos hablar de lo que dice la Fundación World Free acerca de países como Pakistán que lo has nombrado tú y con respecto a lo que está pasando y por qué viene esa gente a Europa en concreto pero hablando y escuchándoos atentamente yo creo que como bien decías tú había que reflexionar de la situación en la que se encuentran los empresarios en España que además ahora están criminalizados como bien sabes que se encuentran con varias dicotomías además un poco extrañas por una parte se encuentran con que no tienen para contratar a nadie porque la gente de aquí no quiere trabajar así de claro no hay fontaneros no hay camareros en la construcción no hay absolutamente no encuentras un escayolista no encuentras un electricista no encuentras absolutamente a nadie y resulta que luego cuando sacan adelante como bien pueden su trabajo arrasgando su patrimonio además arrasgando su patrimonio tiene que pagar impuestos para mantener a esa gente que no quiere trabajar claro es un tema extraño y a la par cuando encuentran a alguien tienen que estar preocupados de que esa persona no sea ilegal porque si no cometen un delito contra los trabajadores que no digamos ya si tienen algún problema con prevención de riesgos laborales entonces claro esto y como bien decías tú esto no puede caer en saco roto o sea si tú no quieres trabajar que es una opción personal yo no quiero trabajar pero tú lo cobras lo que no es normal es que si tú no quieres trabajar ¿por qué te tenemos que mantener? pero claro es que ayer de enorme interés pero se me están yendo del tema se me está desmadrando esto que no se lo pueden ustedes ni imaginar ha habido una una ministra que ha dimitido no de ministra sino de su cargo que ayer salió con un libro promocionándolo que decía cómo trabajar menos ese es el mensaje que estamos trasladando a nuestra juventud trabaja menos no es normal que yo le ofrezca a alguien un trabajo y vaya a ganar 1200 euros netos que me cuesta a mí 2500 brutos y gana el sofá 800 no puedo competir con la playstation señores tenemos que dedicaremos un programa especial ya le buscaré yo una percha informativa a esto porque ya ven que estos señores tienen buena información y naturalmente están diciendo verdades como casas de grandes pero nos vamos del asunto y me veo obligada a reconducir con cierta pena porque me parece de enorme interés como también es de interés conocer la realidad que vivimos en España con algunos inmigrantes ilegales mira les voy a contar la historia de un individuo que tiene una mujer y entre ambos pues deciden explotar a inmigrantes en el reparto el arrestado se aseguraba de que sus víctimas se encontrasen en situación administrativa irregular esto era fundamental y además fíjate fíjense ustedes que gente más perversa y con familiares a su cargo para poder explotarles laboralmente con condiciones abusivas en lo económico y en el día a día dice la noticia sin alta en la seguridad social ni contrato pero como bien ha dicho Oscar Blanco dejándolo clarísimo mire usted esto es un eufemismo o sea no pueden dar de alta a una persona que es un emigrante ilegal es que no no tiene papeles pues no hay contrato ni se le puede dar de alta y de esto se benefician algunos malvados el detenido que quedó en libertad les abonaba como mucho como mucho 45 euros por 17 horas de trabajo si bien es cierto que no siempre cumplía con los pagos se encontraba personas en situación de vulnerabilidad y destaca el comunicado policial tanto en su situación laboral como familiar y económica el detenido utilizaba para su actividad ilegal la empresa de su esposa de la que ella era responsable unipersonal dedicada a ese reparto de artículos que desempeñaba mediante estos emigrantes irregulares 17 horas de trabajo y naturalmente decía que les pagaba echen la cuenta de a cuánto sale y luego tampoco si le convenía pues no le pagaba y que hace el inmigrante ilegal pues reclamar al maestro armero la operación quilombo se llamó bueno pero vamos a hablar de este caso concreto pero podemos hablar prácticamente de toda la geografía española de hecho en este sentido los datos oficiales se ha dado una circunstancia un poco especial desde la pandemia hasta aquí ha habido una especie de bajada en primera instancia sin embargo el año pasado se ha disparado se ha disparado porque mira en atestados por trata laboral se ha doblado que barbaridad pero doblado del 2019 al 2020 solamente subieron tres sin embargo del 2022 al 2023 que son las últimas cifras ha subido un 50% pero es que detenidos por trata laboral detenidos por trata laboral estamos hablando de atestados atestados de la gente sobre la Guardia Civil y Policía Nacional datos oficiales el doble de 41 82 en víctimas de trata laboral esto ya vamos de 89 a 195 y si entramos ya en víctimas de explotación laboral de 516 a 612 es decir han subido todos y por explotación laboral ha subido un 68% en este caso ha sido en Valladolid la operación Pilongo una barbaridad y lo que un poco dejaba votando Fernando antes lo imposible de dar trabajo a quien no puede trabajar es como una cosa contradictoria que va totalmente frustrante un empresario quiere dar trabajo pero ya le pasó lo mismo a las 12 en contra de la política actual que piensa que el empresario quiere explotar al trabajador no no quiere crecer fijaros que bien y que distinto lo hicieron en otros casos yo creo que se les fue también de la mano pero en distinto momento histórico Alemania países como Alemania que cuantos turcos no se fueron a trabajar en Alemania pero a trabajar de verdad claro es decir y cuantos nosotros y lo que se ha beneficiado la república no se cuanto le queda a la república francesa este país que hay por encima de los Pirineos que durante tanto tiempo nos han envidiado siempre durante tanto tiempo han recibido oleadas de tunecinos de marquíes de argelinos que problema no tienen ahora mismo en Francia y ya no solo con el trabajo don Javier sino a nivel social que ha traspasado ya a la frontera porque por motivo político social de ese influjo de gente que venía de ahí claro hacen arraigo en el país de origen de sus costumbres y de su religión que es lo que está viviendo en Francia lo que pasa es que hay que leer Le Monde y hay que leer los periódicos de allí pero tienen un problema tan serio que no somos conscientes de lo que estamos dejando pasar y dar por alto en España en ciudades como Barcelona que ha aumentado y gracias por la inmigración ilegal se ha aumentado la delincuencia en no sé cuántos cientos por cien el 48% de los detenidos que están en cárcel son extranjeros del Magreb y esto no es racismo es que esto son datos los datos oficiales son los datos oficiales y contra eso yo hablo muy rápido veréis hay una cosa que me llamaba la atención y perdona César César sí sí perdona a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención que el otro día me lo decía un amigo que es bernizolano que me decía a ti no te llama la atención que querramos venir al país de Europa donde hay más paro a vivir de las ayudas donde hay más ayudas es casual me lo dijo así más paro pero más ayudas así me lo dijo y es un chaval extraordinario además lo digo aquí que está en un bar en el centro de Madrid que es extraordinario trabaja trabaja como un animal y dice es que yo he venido a trabajar y yo quiero salir adelante claro con mucha gente dice Javi no te llama la atención que vengamos al país que presuntamente más paro hay de España y le decía y eso por qué dice por qué nos trasteis de puta madre de momento ya tienes alidad gratis el campeón gratis la bolsa con la compra gratis no van a Gibraltar que tiene renta per cápita muchísimo mayor a que nadie le llama la atención que paren en Cáceres que no paren en Gibraltar que tiene muchísima más renta per cápita y que pasan por Portugal pero qué más te da el paro que hay si no vas a trabajar a pesar de la situación que estamos denunciando son un buen número de personas inmigrantes que entran de manera ilegal buscando un sueño en España y se encuentran con un verdadero infierno o no es un infierno trabajar jornadas de 12 horas diarias 7 días a la semana es el recuerdo verdad de otros tiempos de una España en blanco y negro en la que los abuelos o los bisabuelos trabajaban de sol a sol en este caso les pagaban a 5 euros la hora estamos hablando de Lorca de Mazarrón y de Águilas 5 euros la hora veríamos después si efectivamente terminaban cobrando como bien decía Javier Rodrigo esta es una situación que vamos pasando como un especie de abanico por toda la geografía española no es patrimonio solo de una zona sino de diferentes está diseminado por toda nuestra hermosa piel de toro en la que como podemos asistir cada tarde vivimos enormes dramas vamos a hacer un alto en el camino pero permítanme que les dé un buen consejo y una buena noticia llega el verano y la pregunta es que no es otra que sí que venga quieren perder esos kilos de más estoy segura de que es así porque seguro que tienen ropa que han sacado recientemente y que les encantaría volver a ponerse pero cara y no entra si es así les voy a hablar del pack express y de Nature House que te trae la forma más rápida y más eficaz de perder peso si realmente quieres volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban y fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas que necesitas para perder peso ojo eh en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude ya a tu centro Nature House más cercano acompáñennos en la recta final del programa ya sabes que hay ya saben que ahí guardamos de lo mejorcito no lo hagan y a tu centro de lo mejorcito La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. El Pack Express se adapta a ti. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. El Pack Express se adapta a ti. Y vivían nacienados en Colombia. En colchones, en viviendas, en lugares sin calefacción, otros trabajaban de sol a sol de 12 horas en 12 horas. Las noticias siempre hablan sin contrato y sin seguridad social, pero afortunadamente entre lo mucho y bueno que aprendemos en este programa es que es de cajón, señores. Inmigración ilegal y contratos y seguridad social es que no puede ir en el mismo párrafo. Aumentan, lo comentaba también Javier Rodrigo, las víctimas de explotación laboral entre los inmigrantes tanto en agricultura como en el servicio doméstico. Era el caso de Mamadou, que tiene 28 años. Llegó a Europa en patera hace tres buscando una vida mejor, él sí. Acabó en la recogida de la uva en Burgos con jornadas de 5 de la mañana a 9 de la noche. Vivía en un alojamiento muy pequeño con nueve compañeros. Al mes le pagaban 100 euros. Le prometieron el sueldo al final de la campaña, dinero que nunca cobra. Sí, estábamos hablando antes del tema de Lorca, Mazarrón y Águilas. En la zona de Murcia, especialmente, hace poco, el jefe provincial de la inspección de trabajo hizo unas declaraciones que estaba bastante preocupado por el alto índice de casos que tenía. Él no sabía decir si era porque se está aumentando mucho la economía sumergida o si bien es porque, bueno, a lo mejor es que trabajan bastante bien. Pero sí que estaba muy preocupado porque hay explotación laboral, no solo en la agricultura, sino en hostelería y también en el sector servicio. Y es que además ha dado una circunstancia dramática que ha ocurrido ahí, que es la de Denis Antonio Sanz. Este fue un joven nicaragüense que estaba viviendo en una granja de ovejas y que estaba cogiendo la luz ilegalmente de un depósito y ese generador generó gases a él. Él murió y la pareja suya fuera al hospital y no murió de milagro. Tremendo. Vamos a hablar de prostitución, señoras y señores. Es otro tipo de explotación que pueden sufrir fundamentalmente las mujeres migrantes ilegales. La audiencia de Navarra condenó a dos años y tres meses a una mujer que obligó a prostituirse a una inmigrante ilegal. La fiscalía solicitaba hasta 64 años de prisión, inculpada precisamente por hacer una llamada a una compatriota suya de apenas 18 años en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad. Por el daño producido la condenada deberá indemnizar con 20.000 euros a la víctima a la que no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante cinco años. Pero el caso es que una persona sin ningún tipo de formación en una situación económica y familiar depauperada, esta mujer se hace valer de su confianza, de la confianza con esta chiquilla que acababa de cumplir 18 años. La engaño diciendo que venía a España a cuidar a personas mayores y terminó en la prostitución. A lo mejor sí trabajando para personas mayores, pero bueno, para cerdos fundamentalmente. Pues hablábamos de la construcción, de la agricultura, de este tipo de cosas. Y ahora la prostitución. Claro, y la prostitución es verdad que pienso que es el cargo de cultivo ideal, es el sitio ideal para delinquir. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres llegan a España engañadas con que van a cuidar a niños, con que van a cuidar a ancianos, con que van a ser empleadas del hogar, no cuidadoras y terminan en bares de alterne y terminan drogadas y prostituidas en jornadas tan terribles como las que les estoy contando? Pero en lugar de recogiendo fresa, ya me entienden, ¿verdad? Claro, pero que ahí la gente no pide una factura cuando va a ese servicio generalmente es ideal para la gente que no tiene documentación. Lo manejan mafias, estoy convencido. Y como además es un oficio que parece que cuesta reconocer que lo que habría que hacer es legalizarlo, que se den de alta como autónomas, que da lo que les dé la gana. Personalmente pienso eso. Y entonces se acabaría... ¿Quieren legalizar las drogas y no la prostitución? Pero no me entra en la cabeza. Es el falso feminismo. Y por cierto, la prostitución de ambos sexos. No pongo una mujer a un señor y pagarle un dinero. Fantástico, lo que no puede ser es esto. Que estas pobres mujeres solo pueden dedicarse a eso. Tú fíjate, querido César, que hasta los propios políticos son algunos tan sumamente cafres. Fílicos. Y no, cafres que hasta pagan con la tarjeta muchas veces en estos... Del gobierno, claro. ¿Pagamos nosotros? No, no, quiero decir, pagamos nosotros. Ya, 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 por eso te estoy diciendo que el Chito Bernie y estas cosas saben mucho. ¿Sabes? Y de este tipo de sustancias con las que se compraba y sobre todo se pagaba con tarjetas que dejan rastro. Y vayan ustedes a saber si no... Son nichos de negocio ilegal y han sido siempre. La prostitución es la profesión más antigua de la humanidad. Y seguirá existiendo in secula seculorum. El problema está en que tú puedes poner, en este caso, esa valla, ese campo. Tú puedes regularizar la situación de mucha gente que está en una situación totalmente vulnerable con hechos y medidas sociales de conocimiento de a lo que se están dedicando. Lo que pasa es que a los que extorsionan ese tipo y los que viven de ese tipo de mafias no les interesa de eso. Y en los gobiernos no están mirando hacia ahí. ¿Por qué será? ¿Hazan recorzado unas? ¿Por qué será? ¿Algo tiene que haber por ahí? Porque si no... ¿Por qué será? Nos dejamos como reflexión, ¿no? ¿Por qué será? Yo, en este sentido, a mí sí que me gustaría decir una cosa y es mi total solidaridad con los lobbies LGTBI por la homofobia que es evidente que se está viendo en algunos políticos que solamente denuncian la prostitución femenina y no la masculina. Y no lo digo en broma. Es verdad. No, lo digo en broma. O sea, en las saunas gays y en otros sitios los mismos que se ejerce la prostitución femenina existe la misma explotación. ¡Oh, más! La misma explotación. Pero casualmente nadie sabe por qué de ese tema no se habla. Dicho lo cual, y temas más serios, efectivamente... No, este tema es muy... No, no, es que lo es. Es que es muy serio. Es de enjundia, ¿eh? Es de enjundia. Pero luego, en el tema este de la trata y la explotación sexual, lo primero yo creo que para los que nos están viendo, porque hay gente que confunde, trata y explotación sexual. Hay una diferencia bastante sutil. La trata es la captación, es decir, cómo se capta a esa gente para que dependa de ti. Y una vez que tú la tienes, con esa persona puedes hacer muchas cosas. Claro. Explotarla de diferentes... Y mira las condiciones en las que tienen que estar para efectivamente ser aparentemente contratados. Efectivamente. Entonces, luego está... Una vez que estos grupos organizados, que son mafias, auténticas mafias, tienen a esa gente bajo sí, pues suelen ser incluso en sus propios países, son sus propias familias los que los ponen a disposición de ellos, ¿eh? Ojo. Bueno, pero una vez que ya los tienen en su área, o sea, ya estás bajo mi dominio, ¿ahora qué hago contigo? Bueno, pues con unos, pues los utilizan para traficar droga, unos para sicarios y luego hay unas, mujeres en este caso, y hombres que los utilizan para la explotación sexual bajo amenazas o coacciones. Entonces, en ese sentido, en España, los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior hablan que desde el 2022 al 2023, que son los últimos datos, ha habido un incremento espectacular. Por ejemplo, por trata sexual, atestados hemos pasado de 67 a 108. Pero, por ejemplo, detenidos por trata sexual se han doblado. En un año, ¿eh? En un año. Los datos son escalofriados, Javier. Y en víctimas de trata sexual, más del 250. Hemos pasado de 129 a 294. Podríamos seguir ampliamente. Pero en el 2023 se identificó a 664 víctimas, ¿vale? El 98% mujeres, en este caso, ¿vale? Y procedentes casi todas de Sudaméricas. Entre ellas había hasta menores de 12 años. Menores de 12 años. Y todas, lógicamente, desarticuladas en 80 grupos, que son organizaciones criminales. Pues vamos a volver a los menores. En este caso, volvemos a la explotación laboral, aunque como bien apunta Javier Rodrigo, también los más pequeños, que llegan de manera elegana a nuestro país, son explotados sexualmente. Y, bueno, y en los centros de acogida ni les contamos. Les vamos a hablar de un grupo de menores que estaban trabajando de sol a sol. Eran 10 jóvenes. Entonces, un tal Rafael Hernández, empresario, agricultor y presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAG, por eso se llama caso COAG, donde la inspección apreció delito. En este caso ordenó crear un expediente falso para justificar ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que los 10 menores emigrantes que encontraron trabajando en una de sus fincas lo hacían porque estudiaban un curso de agricultura. Los más jóvenes tampoco se libran y hablamos naturalmente de jornadas abusivas y de una situación paupérrima, como todas las que venimos señalando. Ha sucedido en Tenerife, ¿verdad? No me equivoco. Canarias, efectivamente. Además, es que este tenía un cargo, que este creo que era presidente de una coordinación de organización de agricultores, el elemento este, ¿no? Creo recordar. Parece ser que hay. Sí, sí. Ver cómo facilitar que desde la costa de Mauritania se llena a Canarias en un cacho de madera, como si cualquier cosa, teniendo en cuenta que especialmente son negros y que los negros nadan peor que los blancos, mira los Juegos Olímpicos, los resultados que hay, un negro se te ahoga de aquí a allí nadando, pues son muy malos, y son muy malos en bicicleta, son muy buenos saltando. De la misma forma que los blancos, somos muy malos corriendo con ellos. En un sprint, en un... Los Juegos Olímpicos nos ganan. Esa es comprensión genética del... Genética. Con lo cual, hacer eso, en un cacho de madera, 150 personas, no, le remolcan hasta cerquita, llaman a las ONG, o hasta el momento marítimo, que están todos compinchados, y allí los... Acordaros del Aquarius, Juan de Bezos Sánchez, tú coges el mapa geográfico y dices, ¿pero de verdad ha llegado este cacho atravesando durante semanas eso por los clavos de Cristo? Imposible, imposible. Lo que ha navegado es absolutamente imposible. Imposible, imposible. Los remolcados les ponen ahí, venga, te da una patadita para que remate el portero, ¿no? Y una reflexión genial de todos estos dramas de esta pobre gente, porque de verdad que es tristísimo. ¿Esto creéis, yo te doy mi opinión, que es que tienen buena intención los políticos de arriba, de Europa, y les sale mal, no? Venga, hombre. Es mala intención de origen para destrozar una sociedad, es 20-30 pura. ¿Qué pregunta has hecho? Agenda 20-30. O sea, no hay una torpeza, hay una pastilla que venden a los tontos de abajo. El mayor club y el deber que tenemos sobre nuestras cabezas que no somos conscientes porque está visible, porque sabemos dónde parte, pero no sabemos quién está detrás, pero sabemos por quién está controlado todo. Y entre otras cosas eso, el movimiento migratorio de las, digo, migración y migratorio de las personas. Hay una, ya termino pronto, jefa, hay una de las que sobre todo a mí me llama la atención, las cifras, porque realmente es alucinante. En África se concentra la mayor, digo, es la zona en la que se concentra mayor en empresas chinas de explotación. Es decir, no os podéis imaginar la cantidad. No, no, pero es que ahora ya es brutal, es brutal, claro, pero para la explotación de los recursos naturales. De metales, todos, todos. Y es el continente más desamparado y menos querido por el resto. Es decir, por eso hay tanto, y se está hablando tanto, de una posible guerra mundial, pero a nivel brutal. Es decir, porque está completamente descompensado en el territorio, digo, de la tierra, en el hemisferio en el que vive la gente. Interesantísimo también, pero me veo obligada a volver a reconducir. Vaya noche que me están dando, vaya nochecita, menos mal que viene a salvarme el gran Alfredo Perdiguero. Menos mal. Bueno, no solamente en España se vive el drama que estamos relatando y en la huella del crimen, miren, mujeres violadas y sin poder acceder a un hospital. Esta es la realidad de las mujeres inmigrantes en la ruta a Estados Unidos. Alfredo Perdiguero, muy buenas noches. Hola, María José, buenas noches. Hola, Alfredo, bienvenido. Tremendo, estamos en una noche donde ponemos el foco en la inmigración ilegal como víctimas. Salimos a través de ti, de España, hasta llegar a Estados Unidos, donde todo se puede llegar a complicar más, Alfredo. Correcto. Al final, me hace mucha gracia porque toda esta gente que es muy solidaria con estos ciudadanos, toda esta gente que es muy afín y que defiende sus derechos, estos ciudadanos, evidentemente, yo siempre he dicho, María José, hay que ser 100% solidario. Pero 101% seguro, pues al final esta parte segunda no les hace caso, no les hecha cuenta, no les parece bien. Y cuando vemos cómo esta gente se les reparte por el territorio nacional, mira, el sábado vinieron 460 personas a Fuerteventura en pateras. Es decir, solamente en un día, 460 personas en un día. Tenemos 365 días al año. Y que vemos cómo se les defiende muy bien, pero al final se les deja tirados con una mano delante y otra detrás en las calles de España. ¿Esta gente hace por tener alguno en su casa? ¿Hace por tener o dar de comer o asistir o ayudar o dar domicilio hospitalario a esta gente? Nadie. Es decir, es muy fácil ser solidario con el dinero de todos. Y es un problemón, María José, no solo para España, sino para el resto de Europa, porque al final España es la puerta de entrada para Europa. Al final, yo sigo diciendo que hay que ser muy solidario, muy bien, con los recursos que tenemos y hasta donde podamos. Porque sí que me hace mucha gracia. Todo el mundo es solidario, pero contra más al norte hay, es lo que tenemos. Y mira, Suecia, que era el país por autonomía más, voy a decirlo, más social, más integrador, más multicultural. Cultural, hemos coincidido los dos. Pues al final resulta que ha sacado el escrito a la calle, hay más agresiones que nunca, hay más atentados que nunca, hay más tiroteos que nunca. Y por tanto ya se han cansado de esta multiculturalidad. Se están dando cuenta que en los barrios, en las ciudades, en los países en los cuales hay esta entrada de inmigrantes, se acaban pegando entre ellos, se acaban matando entre ellos. Pero puede afectar al resto de ciudadanos naturales del país y, por tanto, es un problemón para todos ellos. Por tanto, tenemos en Madrid simplemente lavapiés, en el cual hay 88 nacionalidades diferentes que acometemos diariamente, en el cual los residentes, los ciudadanos, denuncian agresiones sexuales, agresiones físicas, robos con violencia, narcopisos, pisos patera, pisos ocupados para prostitución. Y sin embargo, ¿en eso no se meten? Perdona, perdiguero, porque yo me acordaba de ti este domingo, el domingo pasado en la cabecera del rastro, cuatro de la tarde, coches de policía cortando las calles, ambulancias y determinadas personas en el rastro. Vuelvo a decir que, además, es tan popular y hay tantas personas, mientras que lo estaban recogiendo a las cuatro de la tarde, y de pronto, pues, dos delincuentes armados con barras de hierro y con machetes, a plena luz del día, entre niños, animalitos, vecinos. Bueno, pues, vimos caer en las calles. Y, además, yo te lo he confesado yo en este programa y te lo confieso a ti. Yo me acerqué a la policía y dije, no me vais a dar ninguna información sobre el origen, ¿verdad?, de estos delincuentes, porque Marlaska nos deja. Y se me quedaron mirando, como diciendo, anda, vete a dar una vuelta, guapa, que bastante problema tenemos aquí. Pero nosotros no tenemos ningún problema, María José, en ese sentido. Es decir, no es que Marlaska lo diga. Es decir, es que la prueba prensa, la prensa pesebrada que llamo yo aquí en España, son muy, lo voy a decir, muy torpes o muy tontos, porque ves el resultado de hoy, un español ha hecho, un español ha realizado, una española, cuando no dice nacionalidad, son extranjeros. Tan simple como eso. ¿Por qué motivo no quieren decir esa nacionalidad? No lo sé. Pero es que, como yo, en algún programa televisivo de primera hora, de Prantain, con la presentadora decía, ella me decía, es que no se puede decir la nacionalidad de los extranjeros porque criminaliza a los extranjeros. Y yo le dije, no señora, no señora. Ese extranjero criminaliza a ese extranjero. Al resto nacionales de su país no lo quieren ver porque no quieren delincuentes que les criminalicen o los señalen por ser de ese país. Y de ellos estamos hablando. Muy afortunado ese comentario, Perdiguero, porque precisamente de estas otras personas estamos hablando hoy. Como policía, ¿cuántas veces te habrás encontrado, verdad, en una situación absolutamente miserable a una persona que, por ser un inmigrante sin papeles, pues llega cualquier persona y naturalmente hace de ella lo que quiere, explotación sexual, explotación laboral, explotación de cualquier tipo porque son carne de cañón. Entonces, al final, el mensaje del programa es o son verdugos o son víctimas. Por Dios, hay que hacer algo con la inmigración ilegal. Pero ya no solamente por nosotros, que estamos asustados, que hay una inseguridad, que es dependiente, le parezca lo que le parezca al gobierno de la inmigración ilegal. La inseguridad que vivimos en España en un porcentaje muy elevado tiene que ver con la inmigración ilegal. Y me importa muy poco lo que opine el gobierno. Pero es que también hay inmigrantes ilegales que son explotados y que son maltratados en nuestro país. Mira, con respecto a lo que has dicho tú de agresiones sexuales, es muy complicado que las mujeres que las hacen, las obliguen a hacer agresiones de la prostitución, denuncien algo porque tienen miedo a las acciones que hacen con sus familias en lugar de origen o incluso contra ellas, como el cabeza de cerdo que mató a alguna mujer aquí por no obedecer sus designios. Por lo tanto, tienen mucho miedo a lo que puedan hacer con ellos o con su familia, en primer lugar. En segundo, nosotros instamos a esa gente que está sometida a que denuncie. Instamos a que esa gente que, evidentemente, nos ponga solo la pista de aquellos que se aprovechan, está por la gente. Pero fíjate, pero luego yo te digo, María José, una reflexión en voz alta. Cuando vemos que pagan esta gente por llegar desde África, de cualquier parte de África a España, pagan entre 2.000 y 5.000 euros para venir a España, ¿dónde sacan ese dinero? Si se supone que son pobrecitos, no tienen dónde caerse muertos, no tienen dónde vivir, ¿dónde sacan ese dinero? Cuando vemos que llegan a España con un móvil de última generación y con dinero efectivo en el bolsillo, bueno, pues otro punto más de inflexión para que podáis debatir o mirar, porque, desde luego, no lo entiendo. Y mira, me hace mucha gracia lo que has comentado, llevas toda la razón del mundo, porque decimos que España es uno de los países más seguros del mundo. Correcto. Pero, ¿el grado de inseguridad que es, por ser de los más seguros del mundo, es adecuado a ser de los más seguros del mundo? No, señor. Es decir, estamos viendo cómo incrementamos sistemáticamente índices delincuenciales, agresiones sexuales hermanadas, agresiones sexuales físicas, robos con violencia, hurtos… Es decir, todos los delitos se van incrementando. Tienes el ejemplo con los cuales, hace unos meses, los Mossos y la Guardia Urbana dijo que… Perdón, la Generalitat de Cataluña dijo que tres de cada cuatro menores ingresados en la cárcel eran presos… Son extranjeros… Son extranjeros… Eran… Eso es… Africanos. Africanos, directamente. Tres de cada cuatro menores de 21 años eran susajarianos. Querido mío, te tengo que despedir para repartir un minutito a cada uno de mis tres boqueteros. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Alfredo Perdiguero, por estar con nosotros. Es una opinión muy sesuda basada en la experiencia de este extraordinario guerrero. Gracias, Perdiguero. Un abrazo enorme. No, sí, igualmente. Por favor. La parte que me toca. Bueno, lo que hablaba Perdiguero es muy importante. En las televisiones más públicas hay como una especie de equipo de opinión sincronizada que hablan todos a la vez de lo mismo, con una opinión de ultracentro o de ultraizquierda. Y esto no se puede tocar. Datos, numeritos. Agresiones sexuales a nivel nacional. El año 2023 del INE. 46% de los condenados son extranjeros. 20% de las violaciones con penetración del norte de África. Tengan en cuenta que el 13% de la población total española son extranjeros y cometen la mitad de las violaciones. ¿De acuerdo? Ocupación. Muy rápido. De los delitos totales, en el 18 eran 1.500 y pico. En el 23, en lo que va de 20, perdón, en el 23, 9.500. Se ha multiplicado por 6. Bien. De esos 9.500, 6.600 son en Cataluña. La siguiente no llega a 1.000 que es Madrid. Es decir, Cataluña tiene el 80% de las ocupaciones en toda España. El 52% de los delitos son cometidos por extranjeros. El 13% por españoles. ¿Qué queremos decir? Pues que se ha gestionado fatal la inmigración ilegal y que causa problemas. ¿Que tienen la culpa a todos los inmigrantes, incluso los ilegales? Evidentemente no. Estoy seguro que el 90% de la gente es buena gente que viene a buscarse la vida. Pero cuando no ponemos filtros entra de todo. Pues apenas tenemos tiempo para más, pero... Muy rápidamente y simplemente porque ha puesto el dato objetivo mi compañero en el estudio, en el plató. Yo lo que voy a decir es que realmente el origen de todo eso, y inmediatamente tengo el origen de todo eso, eso es la pésima política exterior y sobre todo esa transmisión de herir la sensibilidad del espectador, de los españoles, ante un problema tan acuciante como es la inmigración ilegal. Cuando lo que tenían que ser ponerles de patitas en su país directamente. Que igual que hay presupuesto para las lanchas y las no sé cuantitos de Marruecos, llevadles a su país. Señoras, señores, hasta aquí hemos llegado. Yo tenía intención de hacer un programa, pero no lo he conseguido ahora. Qué interesante es escuchar a Javier Rodrigo, a Fernando Panego y a César Blanco. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Seguiremos detrás del programa de Javier Rodrigo y nosotros nos despedimos hasta mañana. Que pasen una muy feliz noche. Javier Rodrigo y nosotros nos despedimos hasta mañana.